¿Qué lugares son más propensos a tener espíritus y cuáles son los espíritus, a qué edad o qué género, no sé, que con mayor frecuencia se conoce de contactos de humanos? A ver, los espíritus, todos nosotros tenemos un espíritu, según el espiritismo y el tema de la reencarnación, nosotros cuatro, uno de nosotros cuatro es más evolucionado que el resto y uno de nosotros cuatro es menos evolucionado que el resto. Tal vez uno sea un espíritu joven que posiblemente haya pasado un proceso de que te digo de reciente, recientemente está en el proceso evolutivo. ¿Cómo reconoces a un espíritu evolucionado de uno no evolucionado? Porque el evolucionado ya no discute por cosas que no tienen sentido, que no aportan, no es apasionado, no es una persona que se identifica con un equipo de fútbol, con una nacionalidad, sino más bien le rinde fidelidades al progreso, al bienestar, a otro tipo de cosas. Entonces encuentras entre nosotros, no importa si esta persona es pobre, es rica, tiene cierto conocimiento intelectual, esta persona por lo general propende a tener valores muchísimo más elevados que el resto. Así es como reconoces un espíritu elevado de uno que no está elevado. Entonces, con el tema de los niños, claro, la gente dice, es que veo una niña, y aquí me hacen acuerdo a Ricardo Farril del cómico, que dice, oye, solo una niña parece, o sea, que los grandes no te dan miedo, solo ponen niñas, dice este cómico, ¿no? Y es un poco cierto, porque en todas partes, insisto, le popularizaron a la niña, o sea, ni siquiera es el niño el que te da miedo, sino es una niña. Entonces nos dices, oye, qué falta de creatividad esta, porque yo no sé si sea niño o niña en el, en el, en el, ay caramba, en el, la Casa de la Cultura, en el teatro de la Casa de la Cultura, hay un, un, se materializa, de hecho, la persona que cuida ahí me contó que se materializó a través del ectoplasma, se materializó una especie de niño que lloraba, dice, es niño, es niña, no sabemos cuál es el género, porque los espíritus no tienen un género, es el perispíritu el que te permite tener esa identificación con algo que recuerdas. Por ejemplo, el día de mañana, el género se muere. Yo no creo mucho en la muerte, creo mucho en la, o sea, en la desencarnación. El género termina este proceso aquí, ¿sí? Que no es malo, no es, no es una cosa como, oye, toca, madera, no hables de eso, por favor, no. O sea, algún rato le va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, ¡pac!, desencarna el género, ¿sí? Y me encuentro con el género, el género quiere darme una, una, una muestra de que está al lado mío, tal vez para tomar una mejor decisión, tal vez porque quiere que yo comunique algo. Entonces, ¿cómo se presenta? El género, en este momento, es el jerónimo meneses, pero en la vida anterior era, no sé, Paquita Arteaga, y en la vida anterior era Fausto y Surieta, y en la vida anterior era, no sé, Luzmila Villagómez, no sé. Entonces, ¿cómo se presenta ante mí? Se presenta como género porque así yo le puedo reconocer. Si se presenta como Luzmila Villagómez, no le voy a poder reconocer porque no tengo ese recuerdo en esta vida. Tengo un velo entre lo que pasó antes y lo que pasa ahora, entonces no podría reconocerle. Entonces, él se presenta con un perispíritu como el que yo recuerdo, ¿me entienden? O sea, tú dices, tú dices, Mati, que los espíritus tienen, digamos, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Conciencia de reconocer. Por ejemplo, tú dijiste que el género desencarna y quiere darte un mensaje. Él te reconoce. O sea, los espíritus saben en qué lado están. O sea, reconocen a la gente del otro lado, de este lado encarnado, y quieren ayudarte de alguna manera. Ahora, ¿tienen conciencia? Tienen conciencia, plena conciencia, por supuesto, tienen conciencia. Todos estamos en un proceso evolutivo. Ahora, ¿cuándo llamo yo a entes que no aportan en mi vida? Cuando tengo bajas pasiones, cuando tengo malos sentimientos, cuando soy preso de vicios. Y no te estoy hablando de prostitutas, no te estoy hablando de trago, te estoy hablando de trabajo, por ejemplo. Chocolate. Soy un fanático del trabajo, ¿no? Me acuerdo del término gringo, porque ahora todo gringanizamos. No me acuerdo del término ese, pero exacto. Entonces, todo lo que te genera una dependencia te hace que tu vibración sea mucho más baja. Entonces, ahí tengo contacto con espíritus que tienen unas vibraciones más bajas. Pero la pregunta es, ¿ellos pueden reconocer? Por supuesto que pueden. Claro que sí, por supuesto. Te digo, en el libro de los espíritus hay una cosa súper interesante. Son mil dieciocho preguntas a los espíritus a través de médiums. Entonces, le hacen una entrevista a una médium, un hombre, que es Alan Kardec, que es el que escribe el libro en el 1800. Le hace algunas preguntas a una médium en Francia. Luego le hace otra pregunta a otra médium en Londres. Y le contesta exactamente lo mismo. Exactamente igual. Luego hace que otra persona vaya a otra parte y haga una pregunta a otra médium. Y la respuesta es la misma. El tipo era un pedagogo. Entonces, así arma su libro. Y en el libro este dice, por ejemplo, que muchos espíritus van a sus velorios todavía confundidos. Hay procesos donde tú tienes, por ejemplo, agonías largas. En estas agonías lo que pasa es que puedo, el proceso de desencarnación es mucho más controlado. Es mucho más fácil. Vas reconociendo que estás pasando de un lado a otro. Pero un accidente de tránsito es muy complicado. O sea, se vuelve confuso. Como la película Ghost. Estoy seguro de que Ghost fue hecha por una persona que había estudiado el espiritismo. Estás confundido. No sabes qué pasó. Entonces, muchos de esos espíritus, como en sexto sentido, van a su velorio. Y están en su velorio. Y pueden reconocer a las personas del lado con tranquilidad. Porque tienen esa conciencia hasta que empiecen a hacer su viaje de ida.